La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia informe a que hasta el 3 de julio hay plazo para renovar la matrícula mercantil de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este proceso se podrá realizar a través de la página web camaramedellin.com que permite a empresarios y comerciantes renovar la matrícula mercantil, el Registro Nacional de Turismo y acceder a otros servicios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La invitación a formalizar la empresa es porque de esa manera le cumplimos a nuestros empleados, le cumplimos a nuestra comunidad y como empresarios tenemos muchos beneficios por estar formalizados.